¡Eeeh! Revolución en la plantilla, sobre todo La titular, de este equipo ¿No? Vamos a aprovechar jugadores Que vienen de sesión, vamos a hacer fichajes También, y como digo Vamos a sacar muchos pesos pesados del equipo Madre mía las tormentas ¿Cómo suena eso por favor? Madre mía, espero que no moleste mucho En el vídeo, pero es que suena Suena esto o... suena demasiado Suena demasiado, pero dime tú ¿Qué hago yo para que no suena la tormenta? Poco, poco puedo hacer, en fin, vamos a ir viendo Poco a poco, ¿vale? Os voy a ir comentando Todas las posibilidades, todas las opciones Y va a haber cosas que voy a decidir yo Y va a haber cosas que vais a decidir vosotros ¿Vale? Así que nada, veis Aquí el once titular Este va a ser en principio el once Que tengamos, bueno Eeeh... No, es el once que tenemos ahora Pero este once va a cambiar Eeeh... vale ¿Qué estáis viendo aquí? Estáis viendo que falta Cristiano Y estáis viendo que falta Casemiro Cristiano ya Dije que iba a salir Eeeh... del once Eeeh... y seguramente va a salir del equipo Y el que va a entrar va a ser Asensio Es que no hay dudas, no Asensio va a entrar ¿Otro que va a salir del once? Messi Va a salir Cristiano Va a salir Messi Va a salir Sergio Ramos Y muy posiblemente va a salir Neuer Van a salir cuatro jugadores Del once titular Además Eeeh... vamos a ver el suplente Porque el suplente también van a salir unos cuantos Ha salido ya Kovacic Eeeh... ahora mismo he puesto a Cristiano aquí Pero Cristiano va a salir de aquí también De hecho lo... de hecho lo puedo quitar ya Porque el sustituto Eeeh... vamos a ir poco a poco Tío, es que vamos a ir poco a poco Eeeh... Bueno, da igual Venga, el sustituto aquí De Asensio, ¿no? Digamos, en la formación suplente Será Ni más ni menos que Martín Odegar Porque sí, ha vuelto de excesión Es un tío que tiene 86 de potencia Que es un potencia que está bastante bien Y para suplente Odegar es un jugador Que encaja a la perfección, ¿no? 20 años 80 de media Que no está nada mal Y tiene un buen potencial Tiene un potencial de 86 Odegar va a ser el que sustituye a Asensio Dentro de la alineación suplente Eeeh... otro jugador que... Va a ser sustituido a la suplente Es Modric, evidentemente En este caso por Casemiro, ¿no? Que pasa de la titular A la suplente Por la llegada del James ¿Qué pasa? Que no quiero tener a Casemiro Con 88 de media a la suplente ¿Qué pasa también? Que James tiene también 88 de media 27 años los dos Y los dos tienen el mismo potencial 89 Y aquí os son dos pregunto ¿A quién queréis en plantilla? ¿A Casemiro o a James? Los dos no van a estar Va a estar o uno u otro Os dejo a vosotros, ¿vale? Os dejo a vosotros elegir Como digo Dos jugadores con la misma edad Misma media Mismo potencial Diferentes posiciones, evidentemente Uno es en media punta Y el otro en medio centro defensivo Pero dos jugadores que... Que son prácticamente iguales Uno de los dos va a salir Porque no quiero tener A un jugador tan tocho En la suplente Sinceramente ¿Quién va a ser el jugador Que va a entrar aquí Por Casemiro O Borjames Dependiendo de lo que elijáis Marcos Llorente, ¿vale? Otro jugador que al igual de Odegaard Al igual que Odegaard Viene de cesión Es un poco mayor que él Tiene 24 años Pero tiene 86 de potencial Y le vamos a dar una oportunidad Si vemos que no sube mucho de media Pues... Lo cambiaremos Pero en principio Marcos Llorente Yo creo que es un jugador Que encaja aquí Bastante, bastante bien Así es como quedaría La suplente En la suplente No vamos a tocar nada más Hemos hecho dos cambios Dos jugadores que han vuelto de cesión Y que vuelven para quedarse Como son Marcos Llorente Y Odegaard Y... No vamos a tocar nada más ¿Vale? La formación suplente En la titular Como hemos dicho Sí En la titular Sí va a haber bastantes cambios Vamos a sacar a cuatro jugadores titulares Que no son pocos De hecho cuatro O incluso cinco Eh... No, cinco, cinco Claro, porque Noyer casi seguro Lo voy a quitar también Cristiano ya está quitado Va a entrar Asensio Para Messi Tenemos ahora opciones Para mirar En el sitio de Casemiro Bueno, pues va a entrar O Casemiro o James Uno de los dos Y... En la defensa Tenemos ahí también Varias opciones ¿No? Que me dijisteis en el anterior episodio Y en la portería Tenemos a Egea Que lo fichamos En la pasada temporada ¿No? Que acababa contrato Y vendrá No sé cuándo vendrá Debería de venir ya Aquí pone que ha firmado Un precontrato con otro club Y no está disponible Para ninguna negociación El otro club soy yo Lo que no sé Es a qué está esperando Para venir La verdad En fin Ehm... Egea Será seguramente El portero titular del equipo Y Noyer Saldrá ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí Las opciones ¿Vale? Para reforzar el equipo El cambio de Cristiano Está hecho El cambio Bueno El cambio O no cambio De Casemiro Si se queda Si se queda Casemiro Pues es Casemiro Y si no Pues James Me habéis dicho mucho Que fiche a Pogba No voy a fichar a Pogba ¿Vale? No voy a fichar a Pogba Teniendo a James O a Casemiro Que son jugadores De muchísimo nivel Si que es verdad que Pogba Tiene más potencial Si que es verdad que Pogba Es más joven Si que es verdad que Pogba Seguramente tiene ahora mismo Más media Pero tío Teniendo a jugadores aquí Y jugadores De muy buen nivel Creo que no es necesario Fichar a Pogba En este momento Quizá más adelante sí Quizá más adelante sí Pero ahora mismo Yo creo que no es necesario Incluso Pogba Puede que sea el cambio de Kroos Cuando Kroos empiece A dar el bajón Ahí lo dejo ¿Vale? ¿Cómo veis? Aquí Las opciones Son opciones Que me habéis dicho Bueno Griezmann no me lo habéis dicho Pero Griezmann lo he puesto yo Porque me parece un jugador Bastante interesante Pero Hummels y Laporn Me lo habéis dicho Para sustituir a Ramos Y Kane y Griezmann Pues para sustituir a Messi Realmente a Griezmann No me lo habéis dicho Me habéis dicho a otros jugadores ¿No? Salah por ejemplo Salah al principio del juego No tenía mucho potencial Ni tenía mucha media De hecho lo he visto Y tiene 86 de media Y no tiene más potencial El potencial es 86 Salah no vale Salah no vale Seguramente si hacemos Un nuevo modo carrera Ahora Pues Salah va a tener más media Va a tener más potencial Y sí sería bastante Bastante bueno Pero ahora mismo En este modo carrera no Así que Tenemos estas opciones Kane Es un delantero centro puro Y pues a Griezmann Porque Griezmann es un jugador Que juega de delantero Juega de extremo derecho Juega de extremo izquierdo Es un jugador muy polivalente Y eso nos puede servir Porque realmente No sé todavía Donde voy a colocar a Asensio No sé donde voy a colocar a Hazard Y podríamos hacer cambios ¿No? Con Griezmann Es que Griezmann puede jugar En cualquiera de las tres posiciones de ataque Kane en cambio Pues delantero Y nada más Delantero y nada más Además son jugadores muy diferentes Kane es un jugador muy alto Lento Y Griezmann es un jugador muy rápido Es sobre todo la principal diferencia Entre los dos Después de la defensa Tenemos a Hummels Que tiene 88 de media Tiene un par de puntos más que Laporte Y tiene 30 años Quizá un poco mayor Quizá Quizá es un poco mayor Hummels Pero tiene más media que Laporte La verdad Si tengo que decidir Voy a tirar por Hummels Antes que por Laporte Porque tiene Laporte 25 años Pero tiene 86 de media Es bastante poco tío Es que Laporte vendría Para ser segundo central Hummels en cambio Tendría la misma media que Varane ¿No? Que es ahora mismo El mejor central del equipo Creo que Hummels Es más recomendable Y creo que va a ser el jugador Al que fichemos Pues nada Vamos a colocar Bueno Si puedo colocar transferibles Aquí a los jugadores Que van a salir Que no son pocos Y bueno Pues lo vamos viendo Lo vamos viendo poco a poco Neuer tiene ya 33 años Se ha lesionado Seguramente va a bajar Y si no baja Pues me da igual También va a salir del equipo También va a salir Sergio Ramos Ya lo he dicho Casemiro De momento no lo voy a poner transferible Vale Ni a Casemiro ni a James Como digo Esperaré vuestros comentarios Vale Para ver que me decís Si queréis que me quede a Casemiro Si queréis que me quede a James Uno de los dos va a salir Uno de los dos va a salir Y no sabrá lo mismo quién Y no voy a decidir quién Lo vais a decidir vosotros Pues ya está No Falta Modric Si no me equivoco Y ya con Modric Transferible Lo tendríamos todo listo Vale Pues esto es lo que hay Tío Esto es lo que hay También tendríamos que ver Ya jugadores aquí Eh Dejadme un momento Porque hay jugadores ya Como Javi Muñoz 24 años Está cedible Voy a quitarlo de cedible Y lo voy a poner transferible Este jugador Este jugador no vale para nada En serio No vale para nada Por cierto Tengo el equipo lleno Y no puedo hacer nada Así que tengo que esperar Va en serio No es coña Tengo el equipo lleno Y tengo que esperar Para fichar En principio No va a haber problemas Yo espero recibir ofertas Por alguno de estos jugadores Para que salga Debería haber puesto A estos jugadores cedibles Pues sí Quizá debería haberlo hecho Antes de empezar Tarde Tarde La verdad Tarde Ya lo haré para el siguiente episodio Pues nada Vamos a avanzar de momento Ahí hemos puesto Ya unos cuantos jugadores Ahí transferibles Podríamos recibir alguna oferta Los objetivos No los hemos visto Pero vaya Se van los de siempre A ver Vamos a ir viendo poco a poco Ficha un jugador de la cantera En la misma temporada En la que ha sido ojeado Polo a jugar en 10 partidos Como parte del once inicial O suplente Ya veremos Mejora un jugador de la cantera En al menos 10 puntos generales En cuanto esté listo Sácalo en 5 partidos Como parte del once inicial O desde el banquillo Vale 200 millones de euros En ganancia de camisetas Y 360 millones En ganancia de medios En un plazo de 3 temporadas Vale En finanzas no tenemos nada Aquí gana el título de liga Gana la copa Y gana la champions Pues bueno Objetivos bastante comunes ¿No? Objetivos bastante comunes Y el de entrenamiento El de la cantera Que bueno Pues te lo tienes que currar un poco Pero tampoco es Nada del otro mundo Vale Pues venga Maldonado Vas a ser uno de los entrenados Maldonado que ya está muy chetado en esto Le voy a poner otro entrenamiento Tío Está ya Está ya demasiado chetado en eso Vamos a ponerle pases Y le vuelvo a dar Le he dado sin querer Vale Le he dado sin querer A ver No hay jugadores tío Del propio Madrid Que no sean del filial Para entrenar Esto es lo que yo buscaba Un jugador como Valverde Valverde que tiene Dejadme mirar Valverde 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 Tiene 85 de potencial Valverde Tiene bastante Bastante potencial La verdad Valverde puede ser un jugador interesante De cara al futuro Ahora mismo no Ahora mismo la verdad es que se queda un poco corto Pero de cara al futuro Quién sabe Si puede llegar a ser un jugador importante ¿No? Habrá que ver Habrá que ver Vale Pues más o menos Hemos puesto así unos cuantos Vamos a poner a Abeledo Que es el tercer portero Y que tiene ya 75 de media Oye Abeledo Abeledo no está nada mal Para ser tercer portero Está perfecto tío Vale Pues hacemos el entrenamiento Y venga Vamos a avanzar En busca de De recibir ofertas ¿Cuánto presupuesto tenemos? Por cierto 150 millones casi Y hay que vender bastantes jugadores Que no hay que vender poco Hay que vender a Y no son jugadores cualquiera Hay que vender a Cristiano A Messi A Ramos A Modric Y a Neuer Es que no son jugadores cualquiera Y a Casemiro o James No son jugadores cualquiera ¿Vale? Vamos a recibir Un buen dinero por ellos Espero Y ahora en cuanto avance Yo creo que De Gea va a llegar O De Gea debe llegar Si Ahí ponía No se queda un peso pesado del equipo Eso es De Gea Es De Gea seguro Vale Vamos a pillar este torneo Que es el que más da Y eso de De Gea Es De Gea ¿No? ¿Quién va a ser si no? Cifuente se marcha Cedido al Zaragoza Vale De Tomás se va al Stock City Y De Gea Que llega al equipo Vale Pues ya tenemos a De Gea en el equipo Y De Gea que va a entrar en el 11 ¿Vale? Creo que sí Creo que es lo mejor Que De Gea entre en el 11 Tiene un punto menos de media Que no Oye Pero tiene 5 años menos Es que tiene 5 años menos Y Tiene Tiene potencial 92 De Gea Igual sube Igual sube ¿No? ¿Quién sabe? Vamos a seguir avanzando De Tomás se ha ido Oye Espera Espera Que de Tomás se ha ido Que tiene un hueco Que tenemos un hueco Que de Tomás se ha ido Tío Madre mía No había pensado en eso Oye Le he dado como 3 veces a la X Y ha pasado Ha pasado el juego Ha pasado completamente ¿Se ha bichado el Montserrat? Madre mía Fichajazo 160 millones tenemos Supongo que con la venta de Tomás ¿No? Entiendo que sí Me meto a buscar jugadores Porque sí ¿Por qué no? La pregunta es por qué no No A ver Vamos a entrar aquí Vamos a ver Que nos cuentan Vamos a ver Que nos cuentan Que nos cuentan ¿Qué es lo más prioritario? Prioritario no hay nada Porque no ha salido Messi No ha salido Ramos Así que prioritario no hay nada Pero vamos a fichar al central Lo he dicho antes Yo creo que es mejor tirar por Hummels Quizá hay otros centrales mejores Pero he intentado fichar Lo que me habéis dicho Me habéis dicho Hummels y Alaports Creo que no me habéis dicho ninguno más Y entre estos dos Es lo que digo Yo creo que Hummels es mejor Tiene dos puntos más en media Tío 60 millones 67 700 Vale No va a ser un fichaje A ver Si va a ser un fichaje caro Pero teniendo en cuenta Las cifras que se manejan hoy en día Pues tampoco te creas Fichar a Hummels por 65 Cuando el Liverpool ha fichado a Vanjieck Por 85 Pues Pues oye Igual no es tan caro Vamos a dejarlo así Vale Vamos a dejarlo así No lo voy a fichar del todo Lo vamos a dejar así Y vamos a negociar por Griezmann Vale Puedo Puedo pagar la cláusula Que es de 160 millones casi Hostias Es que Es que tío Es que se le va la cabeza Vamos a negociar Vamos a negociar A ver si lo saco por menos Se le va la cabeza Se le va la cabeza Pero muchísimo Madre ya Ojalá tuviésemos Ojalá estuviésemos en la vida real Y Griezmann tuviese su cláusula de 100 millones Y ya está Pagamos la cláusula de 100 millones Y listo 153,400 Mira es por debajo de la cláusula Pero vaya Me parece una barbaridad Es que Me parece una barbaridad Tío Vamos con 130 Que no bajan tío Que no bajan Vamos a ver tío Bajado un poco ¿no? Bajado un poco tío Madre mía Que me quieren clavar No puedo No puedo fichar a Griezmann y a Hummels 140 Vale 140 y 65 Son 205 millones No tengo ahora mismo 205 millones Pero hay que tener en cuenta Que tengo que vender 4 o 5 jugadores 6 6 jugadores creo que tengo que vender Así que Vamos a llegar a esas cantidades De momento lo voy a dejar así ¿vale? Y no voy a negociar Con ninguno de los jugadores Porque Me parece Me parece un poco Un poco locura ¿eh? Negociar ahora Vale Pues quiere negociar Pues tenemos un problema No puedo negociar con vosotros Cracks A ver Copa América Hay Copa América Vale Hay Copa América Vale Hay Copa América Vamos a verla Ya que estamos Vamos a ver la Copa América Si es que tampoco Tampoco vamos a avanzar Mucho más hoy ¿eh? Porque Veis que tengo que negociar Ya con los jugadores Tengo ahí delante el partido Que seguramente Jugemos ese partido ¿no? En el siguiente episodio Y esto que Se puede quedar más parado Si quiere Bueno La clasificación Esto está hecho ya Copa Sudamérica Bueno Copa América Tenemos el grupo A Con Brasil Paraguay Ecuador Y Bolivia Y grupo B Con Uruguay Chile Venezuela Y Estados Unidos Grupo C Argentina Colombia Perú y México Y no hay más No hay más Pues aquí yo opuesto por Brasil Evidentemente Este grupo va a estar bastante disputado Uruguay Chile Venezuela Estados Unidos Yo creo que va a estar bastante disputado Este grupo B Y por último El grupo C Yo diría que Argentina Podría Podría ganar el grupo ¿no? Y clasificarse Como primera No sé No sé cuándo Cuando se juega esto En partido se puede ver ¿verdad? Por cierto Aquí tenemos La Supercopa La Supercopa de Europa Contra Villarreal Ojo a Villarreal Bueno Aquí está la previa de la Champions La previa de la Europa League Pero lo que quiero ver es esto ¿Vale? Hay cuartos en mis finales Tercer puesto Termina 27 de julio Hostia Espérate Espérate 27 de julio Van a tener una semana Para prepararse Para la Supercopa de España Que será contra el Atlético de Madrid Madre mía La Supercopa Espérate ¿Qué es esto tío? ¿Cómo jugamos La vuelta de Supercopa de España El domingo Y el martes La Supercopa de Europa ¿Quién ha diseñado Este calendario tío? ¿Quién ha diseñado Este calendario? ¿En serio? Tío Si este partido Está el lunes O pones este partido Domingo o lo que sea Y este partido Lo pones el viernes O lo pones el sábado No entiendo Quién hace los calendarios De verdad Pero es que Váyatela Váyatela Bueno Veremos qué Hacemos ahí En ese momento Cuando lleguemos Y tenemos aquí Un grupo con Juventus Paris Saint Germain Y Arsenal Un grupo fácil Como veis Dos mensajes A ver si se van a enfadar A ver si se van a enfadar Griezmann y Hummels Si tenemos un problema Oferta por Bellerín Del Arsenal Me lo vendisteis Y ahora lo queréis ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es tío? No, no Evidentemente no No voy a aceptarlo Es que ni me lo pienso Igual si me lo debería de pensar Pero no lo voy a hacer ¿Puedo hacer una petición? Me dice Fausto Vergara No está claro Fausto no está claro No está claro la verdad Vamos a hacer una cosa Y va a ser poner transferibles Y cedibles y tal A los jugadores Sinceramente No pensaba llegar tan rápido A este punto Pensaba que iban a llegar Más ofertas Pensaba que nos íbamos A entretener un poco más Y... No, no ha sido así Evidentemente ya Minuto 18 de vídeo No me voy a poner A jugar el partido Podemos hacer una cosa Podemos simular el partido Y juego los otros dos Contra Arsenal y Juventus Problema Que voy a avanzar Y voy a que los jugadores Se enfaden Espero que no se enfaden Espero que no se enfaden Vamos contra el PSG Venga Fallan Fallan O faltan Mejor dicho Messi James Y Alexandro Claro Juegan Teo Marcos Llorente Y Maldonado Sorprendente Que juegue Maldonado Ah bueno Claro Tampoco está Pulisic Claro Tampoco está Pulisic Por ahí El centro de campo Juega Llorente Pudiendo jugar Kovacic Por ejemplo Eso es bueno Que le den oportunidades A este A Llorente Y juega Teo Sí Teo Jugador por jugador En el lateral izquierdo A ver que a dos azar Ha empatado Callegari Ha empatado Callegari Y marca Hazar otro gol Pues venga Pues venga Dos a uno Con doblete de Hazar Y victoria En este primer partido Da Silva Ramos Ojo al central ese Da Silva Ramos Porque huele a Rigen Huele a Rigen Da Silva Ramos Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo Eso es verdad Tío El tema de Rigen No lo hemos visto mucho Y son Son jugadores interesantes El problema es ese Que ahora mismo Estamos llenos de jugadores Tío El problema es que Ahora mismo Estamos llenos de jugadores Pero Si vaciásemos un poco El equipo Que lo vamos a hacer Van a salir bastantes jugadores En este mercado O vamos a intentar Que salgan bastantes jugadores En este mercado Pues intentaremos Ver algún Rigen Tío Vamos a buscar jugador Tío Vamos a mirar Para ese año Porque ese jugador Me parece bastante interesante Tío Me parece interesante Porque tiene toda la pinta De ser un Rigen Quizá el Rigen De Thiago Silva Pues no lo sé Igual sí Podría ser Podría ser el Rigen De Thiago Silva Defensa Da Silva Ramos ¿Dónde estás? Cristiano Da Silva Ramos Brasileño Defensa central Pues puede ser perfectamente El Rigen De Thiago Silva ¿Cómo comprobamos esto? Algunos me preguntáis Cómo miró el tema De los Rigen Pues si es Thiago Silva Thiago Silva seguramente Se ha retirado ya ¿No? Entiendo que sí ¿No? A ver Thiago Silva Thiago Silva Se ha retirado ya ¿No? No No se ha retirado No se ha retirado Y está en Atlético de Madrid Pues no es el Rigen De Thiago Silva Evidentemente Vamos a buscar A un jugador Que se haya retirado Ya si o si Casillas por ejemplo ¿No? Casillas tiene que tener Casillas juega Con 38 años Pues nada Buffon Buffon si se ha retirado ¿No? Si Buffon se ha retirado Vale No sé en qué equipo Se retiró Buffon Pero imagino que fue La Juventus Yo no creo que No creo que A esas alturas De la vida Se fuese Buffon a otro equipo Vale Pues nos venimos Eh A la Juventus No Madre mía La que estoy liando Madre mía La que estoy liando Vale Nos venimos a la Liga Italiana Vale Al Calcio Y buscamos un portero Eh De unos 16 a unos 19 años Y buscamos Y aquí te van a salir unos cuantos Vale De hecho salen demasiados Salen demasiados Evidentemente Eh Los jugadores estos Es que tienen Foto oficial Digamos No son No son Rigen Son jugadores Reales Son jugadores que Que juegan ahora mismo ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ir mirando Este por ejemplo ¿Veis? Demuestra tener un gran potencial Este también demuestra tener un gran potencial Hay que mirar esos mensajes ¿No? Eh Los que dicen Llevan el club Evidentemente tienen menos potencial Toda una joven promesa Puede que sea este ¿No? Eh ¿Qué más? Llevan el club desde no sé cuánto Toda una joven promesa Este también podría ser Eh Rigen de Buffon Vamos a ver ¿Qué más? Plichari No tío Plichari es un jugador de la Roma Este tampoco Madre mía A ver si me fijo mejor Porque estoy liando a una que flipas Vale Estos llevan el club desde no sé cuánto Y este demuestra tener un gran potencial Vale Hemos visto que son estos dos aquí Toda una joven promesa Y este también Toda una joven promesa Cualquiera de estos dos jugadores Podría ser el Rigen de Buffon ¿Cómo sabemos si eso no es? Pues Fichándolo Fichándolo y viendo la media que tiene Bueno No hace falta ficharlo ¿No? Simplemente viendo la media que tiene Te vas a hacer a la idea De si es un jugador Eh Si es un Rigen de Buffon O no ¿Qué otros porteros italianos Se han retirado así con buena media tío? Para que salga Un Rigen así Bueno a ver No tiene por qué ser Rigen Puede ser un jugador Puede ser un jugador De la cantera Entonces claro Ya ahí vas un poco a ojo Porque igual los dos ahora Imaginaos que tienen los dos Setenta y pico de media Uno seguramente va a ser Rigen de Buffon Y el otro seguramente va a salir de la cantera Porque otro portero italiano De primer nivel Que se haya retirado No me suena la verdad En fin Bueno a ver Os he hecho un tutorial aquí rápido De Rigen ¿Vale? Porque hay muchos que me preguntáis muchas veces Bueno yo creo que se ha entendido bien ¿No? Espero que se haya entendido bien Y si no pues Pues nada Pues ya lo haré en otro momento En fin Lo voy a dejar por aquí ya ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis Dejadme en comentarios El tema de Casemiro James Si os parece que bien Que ficha Hummels O queréis otro central Un poco más joven Y que igual tenga un poco más de media Y el fichaje de Grimman Yo creo que No habrá nadie que me lo discuta Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós No habrá nadie esperando este vídeo No habrá nadie differently No habrá nadie ¡Suscríbete!